Llegó Navidad y puedes ganarte 5 mil pesos en este canal, simple, da like, comenta y no olvides suscribirte a este canal y descargar mi aplicación Luini Corporan App, hazlo ahora mismo y puedes ser el ganador. Mañana sale un fuera de cabina, primera vez señores, un fuera de cabina que me entrevistaron a mí y hablé todo sin pelos en la lengua. Botó fuego usted por ahí. ¿De qué me preguntaron? Por ejemplo, de algo que tú quisieras que yo hablara en un momento público, ¿de qué? Bueno, de todo lo que está pasando en el tapete. No, pero de vaina mía. Pregunta, ¿de qué tú crees que yo nunca he hablado que debería hablar heavy? Bueno, si es papá, si quiere ser papá. Eso, a la gente le interesa eso. Del género urbano, cuánto usted se busca en YouTube, ¿qué más? Hay muchas cosas que hay que preguntar. Mira, nos lo preguntaron y estaba buena. Ah, hay que preguntar. Bueno. Bueno, viene una segunda parte, pero se habló de todo y mucho más. Sí, yo quisiera estar ahí en la segunda. El que vea esa entrevista sabe que es la primera vez que yo hablo de esa manera, pero tenía que desahogarme. Bueno, hay fuego mañana. Anoche, entrevista histórica del Alfa, el jefe en la plataforma de Alofoque. Durísima la entrevista. Felicitar a Santiago. Creo que con esta entrevista de anoche se ha demostrado la evolución del artista y en el sentido de ellos como plataforma también la evolución que tienen en cuanto al trabajo técnico y los ajustes que han hecho. Así que de manera pública lo felicito a él y a todo su equipo de trabajo, a los que están detrás. Y hablando de algo importante es que esta entrevista inicia con lo que precisamente hablamos aquí, que dijimos que si Alfa tiene palabra, Alfa debía entregarle a ese joven los 51 mil dólares y efectivamente lo hizo. Mis respetos. Mis respetos para el Alfa. Yo quiero públicamente ante esta cámara, Edwin, que tú le pidas disculpas a el Alfa, el jefe. No, no fuera Cherchan. No, no, no. Tú dijiste, si lo hace, te compra. Lo hizo. Ahora tus palabras al Alfa al frente de esa cámara. Alfa, me disculpo ante ti. Gracias por darle ese apoyo a ese joven que viene subiendo. Ese dinero también. Esperemos que él lo utilice para cosas que sean de sus carreras. No. Entonces, para mí, Alfa ya tiene mi respeto. Respeto, patrón. Respeto todo lo que usted quiera. Ahora vamos a hablar de la que es del Alfa. Tú sabes que el Alfa me demostró con todo y... Hay mucha madurez en el real. Sí, sí. Sobre todo la madurez. Yo soy un tipo que me caracterizo por respetar y admirar al que trabaja. Y a mí me marcó algo de Alfa en esa entrevista que dijo. Porque me ha pasado. La gente que me sigue ve que yo este último año viajé mucho. Quizás se dieron cuenta, otros no. Y a mí me tocaba, en vez de llegar a mi casa, llegar o aquí a la oficina o hacer cosas rápidas. Sí. Antes de ver a mi familia. Y eso, eso demuestra y determina cuando una gente tiene algo en la mira y lo trabajador que es. O sea, con eso que me consta. Sí. Que me consta y me doy cuenta. Tú el que es del Alfa, un tipo que de madrugada vive trabajando. Rochi, Incansable, Capri, yo, Foque. Somos gente que trabajamos mucho. Y cuando ustedes están en el quinto sueño, a veces uno está creando, trabajando con el equipo. Todo el que trabaja conmigo aquí, los muchachos, trabajamos demasiado. Y eso, ese éxito mucho o poco que uno ha tenido es gracias a eso. Eso que él dijo ahí, de estar de viaje, de llegar y coger a cumplir con ese chamaquito. Sí. Porque él hizo un compromiso. Eso se valora. Loco, eso es de grande. Sí, sí, eso. Él pudo abarrar. Toma, Eury, vamos a hacerlo el lunes. Ejemplo, el lunes, el martes. Sí. Ese sonido, y le convenía más, porque él iba a durar más días en palestra, le montábamos la pila. Pero él lo hizo anoche, sale de ese compromiso y sobre todo, el consejo que Alfa le dio a ese muchacho. Sí, ese consejo vale oro para él. Un consejo no tiene precio. O sea, te dio cuarto y te aconsejó. Ojo, que él no tenía la necesidad de dárselo. Alfa utilizó esto como marketing, sabemos que... No, por gente como tú él cumplió. Porque sabemos que gente como tú estaban esperando que él nos diera ese dinero para tener una as debajo de la manga y después en cara. ¿Tú te acuerdas lo de los 50 mil? Sí. Te quitó ese recurso y qué bueno. Vete con esa actitud de humildad y reconocer. No, eso yo se lo felicito, lo reconozco. Vuelvo y le digo. Te ganó ahí con esa. Me ganó ahí, chamaquito, bien, todo bien. Pero hay algo, Luis, cuando vemos un artista que hace este tipo de cosas, primera vez que veo a Alfa haciendo esta acción que hizo con 28. De manera pública. De manera pública. Porque privado me consta y una vez también hizo lo de un supermercado, lo cerró. Alfa dijo... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que con eso Alfa no frontea. ¿Qué debería? Atención, Alfa. Tú deberías frontear más con la ayuda que tú haces. Nada más que con el Bugatti, porque hay gente que entiende que él le llama Bugatti. Y Alfa ayuda a mucha gente. Eso hay que reconocerlo también, eso que hizo con ese muchacho. Pero hay una parte también que me preocupó bastante. Y fue las cosas que él dijo durante esa entrevista. Por ejemplo, él mencionó ahí varias cosas que no debió de mencionar. ¿Cómo qué? Como la de Don Miguel. Habló de muchas cosas buenas también en cuanto al Grammy, cómo se está manejando el movimiento de República Dominicana. La estrategia que él utiliza para mantenerse aquí en República Dominicana y a nivel internacional. O sea, ese desahogo, o él se abrió, porque yo no vi al artista, yo vi al Manuel. No, esa entrevista la necesitaba. Primera vez que veo a Alfa así, desahogarse en una entrevista de esta manera, porque él mismo lo ha dicho, que él se sabe manejar en las entrevistas. Y así abiertamente, mencionando nombre por nombre de todas las personas que le tiraron y que lo apoyaron, verlo así, es un agradecimiento para el mismo género y para él mismo. ¿Por qué? Porque Alfa ahí dio algunos detalles que si los artistas, contrario o amigo de él, son inteligentes, lo ponen a prueba. Lo único que no me gustó, que lo que él dijo fue lo de Don Miguel, porque era algo que no se maneja de dominio público. Pero al final, yo sé que él lo dijo porque le salió. Él estaba, te dije, no fue Alfa. Ahí estaba sentado, era en Manuel, la persona detrás del artista. Y yo entiendo que también lo quiso decir para explicar, para él ponerse de por qué yo he tenido éxito. Yo podría identificarme con muchas cosas del Alfa. Yo trabajé gratis mucho tiempo cuando yo inicié en los medios de comunicación. Y teniendo ya mi sonido, a mí me ofrecieron trabajo pagándome heavy. Y yo los rechacé en ese inicio porque tenía una determinación. Incluso, ganando poco, a veces haciendo algún tipo de trabajo, yo lo aprovechaba porque me daba proyección, me sumaba. Claro, y eso es lo que muchas personas no ven en cuanto al nuevo talento. Mira, esto es un ejemplo vivo también para los nuevos talentos. Mira, en los últimos meses, como todos estos nuevos talentos han surgido, pegándose a base del talento de ellos. Sin necesidad de tener un artista tercero atrás de ellos, sin una compañía que el fulano no lo invirtió. No, a base de su talento, Ángel Dior, J1, El Yala, Ahora Flow 28. O sea, son nuevos talentos que en cinco meses que ha pasado en la música urbana en este último año, se han pegado a base de talento. Esto es un ejemplo vivo para ustedes, los nuevos talentos. Tómenlo de ejemplo. No lo tomen como un fronteo, ni lo tomen como una vaina. Tómenlo de ejemplo. En esa parte de Don Miguelo con Alfa el Jefe, Alfa no debió de mencionar eso, de la gira con J Balvin, que Enrique Iglesias, no debió. ¿Por qué? Porque esas son cosas que quizá al público ni le iba a interesar, porque eso hace años. Y venir a traerle este tema aquí. Pero se la dio Don Miguelo. Se la dio, pero después. Reconoció el talento. Y en poca palabra, Alfa, lo que quiso decir es que Miguelo tiene más talento incluso que la mayoría de artistas. Sí, pero se la dio, pero ahí en esa parte que dijo eso, se la quitó totalmente. No es perfecto. Ahí le faltó hasta el respeto, en esa parte. En otro orden, en términos generales, felicidades Alfa, felicidades de Flow 28. Hay un artista que hizo una declaración en base a una opinión del Alfa. El Alfa dijo, le preguntaron si se estaban aprovechando de los nuevos talentos. Sí. En ese momento, él dice como que yo soy un tipo inteligente, si veo que está sonando Flow 28 y puedo grabar con Flow 28, ¿qué yo hago? Le hago una invitación. También, ojo, a Flow 28, o en este caso a Ángel Dior, le conviene grabar con el Alfa. Independientemente de si esté beneficiando Alfa, porque hay una realidad, la canción es del Alfa. Pero ese nuevo talento necesita esa plataforma. Flow 28. O ejemplo, Ángel Dior, Flow 28, necesitan esa plataforma, porque si ellos no logran establecer su proyecto, grandes marcas, en un 6, 7, 8 meses, si no se mantienen sonando, no los buscan. Eso tiene su pro y su contra, porque él mismo dijo que ha grabado con nuevos talentos y que cuando lanzan una canción o la segunda o la tercera canción. Eso determina esos nuevos talentos y siguen haciendo su diligencia. Pero está bien, por eso te digo que eso tiene su pro y su contra, porque mira, en un ejemplo de eso, fue Braulio Fogón, luego que graba con el Alfa, Braulio Fogón siguió metiendo manos y metiendo presión. El problema no es que colaboren con ellos, es que sigan haciendo su diligencia. Pero está bien, pero ahí en esa parte que tú dices de Ángel Dior o 28, ahí le conviene más a Ángel Dior, porque ya Ángel Dior ya ha pegado varios temas y te ha probado. Flow 28 en esta parte, no, en Flow 28, además tiene una sola. Pero yo te estoy diciendo que no necesariamente ellos se están como quieren venderlo y que no, se está reguindando el sonido. No, son artistas establecidos. Y Axel Rulay, que mandó este fuego, yo sé que lo hizo por bullying, porque vi que bullying respondió. Primero, bullying no se está reguindando porque Flow 28, disculpen mi ignorancia, yo no lo conocía antes de la canción con bullying. ¿Tú sabías de quién era? No, 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 ¿real? O sea, eso es el Whitney. Yo no conocía a Flow 28. ¿A quién yo sí conocía, por ejemplo, antes de grabar con artistas establecidos? Ángel Dior. Sí. Que sí se pega solo con una canción. Con su talento él mismo. ¿A quién sí amenaza y que se pega solo con una canción como la Chanti? Sí. El Yala. El Yala se pega solo, pero hay artistas que le ha funcionado salir de una colaboración. Cuando se pega a la manta ellos salen de la canción, lo tenemos, lo tenemos, lo recuerda. Sí, 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 claro. Que corrió muchísimo. Luego de Alfa se acerca, ok, pero a la manta en su momento le convino. Y la manta fue uno de los artistas que mientras grabó, señores, algún provecho le sacó. El caso de Yomel. Yomel grabó con Alfa también. Pero hay algo, Luis, ahí en esa parte, no estamos diciendo que no graben. Deben grabarlo. Deberían grabar, pero también ese nuevo talento tiene que tener un as bajo la manga, porque es que son canciones que se dan tan grandes que la segunda que ellos tiran no supera a la primera. Y ahí es que el público pone en comparación y la leyenda que dicen que Alfa supuestamente azara a los artistas que graba. Eso es mentira, eso es mentira. Sabemos que el público que hace eso es lo contrario del Alfa. Señores, yo te traigo aquí a hacer contenido conmigo y si tú te vas a esta plataforma, ejemplo, dos, tres meses después, no fue que yo te azara, fue que tú no sigues haciendo tu diligencia. Exactamente. En el caso de Rochi, Rochi grabó con Honguito sin conocerse a Honguito. O sea, como artista. Sí. ¿Se conocía a Honguito? No, se conocía como un allegado a Rochi. ¿Y quién lo pegó? El mismo Rochi. O sea, por ponerte otro ejemplo. Ojo, a él también le sumaron, en la parte de Honguito, a él le sumaron los memes que le hicieron. Pero sí está bien, pero al final es Rochi quien lo trae a hacer. Sí, sí, claro. Es lo mismo que estamos hablando de Bulleen. Bulleen fue otro ejemplo, Bulleen se pega solo, Bulleen nadie lo pega. ¿Pero qué hizo Bulleen al tiempo? Tiene que colaborar, porque es la forma de tú mantenerte. ¿Cuántos artistas conocemos que de verdad sí han grabado con Nuevo talento y no pasa nada? Es que no te determine el éxito que tú grabes con el alfa, que tú grabes con Rochi. Eso es un agregado. Tú tienes que seguir haciendo tu diligencia. Porque si tú no haces tu diligencia, viene un chamaquito con más hambre que tú, con un chamaquito que no duerme, que lo que tiene en su cabeza, cuando ve que mira para abajo, que no hay que comer, dice, papá Dios, dame el chance porque yo quiero lograrlo. Papá Dios, toda la noche estoy aquí, es un proceso, déjame escribir. Déjame poner, idiote, ve tanto y tú josea tanto que tu break, tú lo buscas. Si no se te abre una puerta, tú la abres, tú entras rompiéndola y lo logra. El mismo Cali 8. Cali 8. Se pegó el mismo también, muy duro. O sea, como va la música ahora mismo, no es necesario ni grabar con un artista establecido para tú pegarte. Exacto. Pero para tú establecerte es necesario que se dé esa colaboración, ese mutuo apoyo. O para tú tener respeto en el movimiento. No para estar establecido, porque hay muchos artistas que han grabado con el género entero, pero no tienen ese respeto en el movimiento. Y el respeto va de la mano. El respeto va de la mano de la pegada y de todo eso. O sea, una colaboración no te determina el futuro, esté establecido o no esté establecido. El futuro te lo determina tú seguir trabajando. Y Tibigún es un mejor ejemplo. Tibigún, ¿cuánto no tiene en el movimiento? Y se ha pegado una vez de un paludrísimo. Sí. Baja su pegada. Pero ¿qué pasa con Tibigún? Nunca se quita. Tibigún viene de... Tibigún nunca. Tiene una baja, vuelve, paf. Mira cómo está Tibigún. Dao hoy, gracias a su trabajo y al cariño de la gente, ya que Tibigún apoya a mucha gente, su proyecto hoy está más que establecido. Y te digo un dato de Tibigún. ¿Qué pasó? Tibigún fue uno de los primeros artistas de República Dominicana que grabó con Artista Boricua en una colaboración con Buloba y Lito y Polaco al principio por allá, por el 2010. No, si hablamos también de artistas que han apoyado a nuevos talentos, Tibigún lo hizo con... Ahora mismo, la cara que ha apoyado más nuevos talentos es Tibigún. Sí, real. Lo que pasa es que Tibigún la gente no lo ve con... O sea, no le dé esa presión. Qué bueno, porque mucha gente no dice, oye, Tibigún se está reguindando, pero dénmele el mérito también. Y también hay que darle el mérito como compositor, porque hay muchas canciones por ahí que se han pegado y Tibigún ha participado también en composiciones ahí de esa canción. Atención Tibigún, tenemos que hacer algo antes de irse el año, así que ya tú sabes. Quiero la opinión del público de todo esto que hemos hablado a través del 809-338-1037. Felicidades, Flow28. Hay una vívera bonita en el movimiento. No sé si tú lo sientes, Luis. Sí, sí, sí. Ya no hay como ese chisme. Diciembre está como bueno. No hay ese chisme de que así, de que vamos a chispear. Bueno, hay varios que han intentado, pero... Y para ti, Cuybaina, pero si quiere emprender, la puede emprender a nivel de chisme, que eso no beneficia a nosotros, ¿eh? Hello, buenas tardes. ¿Qué es lo que es mío? Bendiciones, ahí es que tú me robas, cuando tú pones a Dios en primer lugar. Siempre, hermanito. Amén. Esa es la clave del éxito. Claro, amén. Mira, te voy a decir que Tibigún fue el que subió a... ¿Qué subió a...? A toquicha. Sí, chacho, si nos ponemos aquí a hablar de los logros que ha hecho Tibigún con Nuevo Talento. Sí, sí. Duramos un par de minutos, Jevi. Ese chamaquito, Dios tiene que darle lo grande. Para darle una pregunta. Dime a ver, mis reyes. Que tú dijiste que te hagan una pregunta. Sí. ¿Usted escucha música electrónica de aquí, criolla del país? Me hablaron de un chamaquito nuevo que está haciendo unos colores bacanos en electrónica. Ya, ch... No me acuerdo. Escucho muy poca... ¿Cómo se llama él? Muy poca música electrónica escucho. Pero, pero... Tiene que escuchar. ¿Cómo se llama? A ver si es ese. Lolo... Lolo Produciendo. Ah, no, me hablaron de otro. Pero le voy a dar seguimiento, bro. Gracias por la recomendación. ¿Lolo? En el micrófono. No, no. No dijo otro. Lolo Produciendo. Lolo Produciendo. Lolo Produciendo. Lolo en el micrófono. Es una leyenda. Hello, buenas tardes. Duro, duro, Lolo. Vamos a buscarlo. Vamos a ver si me olvide. ¿Cómo que estábamos allá? Dale, mis reyes. ¿Qué es lo que tú dices? Tú sabes todo el nuevo talento que se pega. Necesitas y tienes que grabar con el alfa y un rilar de sí, obligado. No, no obligado, no. Un complemento. Le conviene, le conviene. Pero no obligado, no obligado. Lo de obligado no, pero le conviene. Sí, le conviene, claro. Hello. La artista número uno. Buenas. Dame una luna de la 30. Dame yo, creo que. Que habló los otros días de que 28 no podía grabar con el alfa porque sí me enganchó. Pero una pregunta, papi, una pregunta. ¿Escuchaste también las palabras donde él acaba de pedirle al alfa dársela y decir que le gustó y de hablar bien del alfa? ¿Escuchaste eso? Sí, sí, le escuché. Dale. Estoy escuchando el programa de temprano. Bien, déjame. La artista más grande en el mundo ahora mismo. Usted sustentó su carrera para colaboraciones, que fue Bad Bunny. Ay, en principio salieron un par de códigos antes del Seba Bunny duro. Sí, pero alfa se pegó solo con el coche bomba por allá y cosas. Pero no fue de que por la colaboración de Bad Bunny, alfa de que está donde está. Alfa siguió trabajando. Normal. Se fue, parece que se fue. Se fue, se fue. Adelante. Hola, Luis. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? La doctora es yo de Luis. Dígame, doctora, su opinión. Mira, solamente ya me parece que le digas a los oyentes que te digo, que le gusta que tú todo me te vas a Dios. Dile que tú conoces a Dios, que tú eres cristiano y que tú eres hijo de Dios. Amén. Lo mejor en la vida. Amén. Amén. En primer lugar a papá Dios. Y no necesariamente tiene que ver con religiones. Tú el que lo ha probado, pruébelos y llévese de mí, que usted verá que le va a ir bien en todo lo que haga. Amén. Felicidades alfa de la 30. Me gustó esa humildad. Usted reconoce hoy. Mis respetos. Y quitase, no, porque tiene que, no es nada más montarle piles, reconocer. No, y que. Eso te engrandece. Hay mucha gente que me conocen porque yo siempre se la he dado a la alfa. Lo que pasa es que ahora, en este momento, yo le digo lo que es. Ahora, en este momento, digo lo que es, vuelvo y reitero. Sí. Pero, en esta parte, como se comportó con Flow 28. Te compró. Tiene todos mis respetos. Bendiciones para ti, alfa. Sigue así de humilde. Y nadie, los nuevos talentos, vamos a seguir metiendo manos para que se sigan pegando. Atención, no se mueva nadie en vivo. Papá Radio.